¿Quiere atrás? ¿Me lo ha hecho malo o no? ¡Que se me lo ha hecho malo! ¿Qué? ¡Miguelo si hay más de ojo! ¡Fue poca! ¡Lo mate, Excel! no es tan grave como parece está arriba, está arriba ese perro van a abrir aquí soy el blanco de Amos ya Amos murió están abriendo bridge abrieron bridge si listo, somos 5 para 3 que puedan muchachos están braneando ah, es bravo feliz oh, es con la... eso, muy bueno ah, pinchero ah, pinchero queda el último atacante buena, 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 buena no sabemos dónde está el último o no sé si tu sos sepa, pero está bloqueado ya no está en biblioteca faltan 15 segundos si, está en biblioteca ¿qué? se pegué todo el tiempo acaba en 10 segundos último agente aliado en... salió por aquí, Timon va por el pasillo hacia la apertura del bridge corre, demon, corre copiáno, copiáno uy, bueno, bueno marica, Timon corriendo jajajajaja van a hacer los joditos con el maestro buena, buena, buena estrategia buena estrategia ya, pero... malvario porque capaz se manda la puntería que se manda 3... 2... 1... 2... 2... ¡Las putas! ¡Las putas! ¡Qué tinta! Tranquilo, tranquilo desercia, por favor estoy pa' aquí estoy emocionado se la chuparon antes de jugar pongo más munición ay, mamacita bendita en cocina está Buk Buk, se ve Buk corre, demon ay, marica uy, qué buena voy a entrar por acá voy a entrar a Tuzo ay, ya está adentro sí, ya vino, vino vino, vino cayó por el hatch misión fracasada defensores neutralizados pero es que Tuzo no habla muchachos el Excelsior me aburrió a Tuzo como así ¿estás botado? ¿estás botado? ¿estás botado? ¿estás botado? no, Tuzo es muy complicado güey uy, que lindo eso alguien arriba ah, mierda no alcanzo agale, agale, agale no la chimba fuck ya abrieron bridge caer cuero la principal este abajo acá abajo bueno, tengo un arrier muerto el Buk uno aquí, sobre el hatch Eh, ventana, Excel, de escaneras. Voy a recargar. Una Claymore. Creo que la puse con una ventana. Cuidado al piquear. Ah. Ay, su puta madre. Está afuera por principal el último termite. Uff. Cuidado, Excel, cuidado. Ajá. Puerta principal. Puede que arroche, cuidado. Puede que arroche, porque fue la última posición. Sí, tiene mucho tiempo el man. Sigue en principal. Me pregunta si está arriba. Digo, si está en la puerta. ¿Listo? Te fuiste para la cocina. No, no, no. 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 Uy, demo, por favor. Uy, la leyenda ha vuelto. The legend is back. Legend. End. Uy. Hay un miedo en plena forma. Pongo cargador nuevo. Menos un frost. ¿Tienen castel ahí en la puerta, Dimon? Eh, aquí en esa puerta, sí. Vale. Uy, me comió el mío. Perfecto. Hay un motadí en toda la... ¿Dónde está tu uso? Está también ahí uno. Ah, yo en Ecuador. ¿Listos? Voy a abrir la puerta. Cuidado. Cuidado con el C4. Desactivando electrónica. Ay, qué reacción tan lenta. Están ahí cerca de la puerta uno. Cuidado. Ay, ¿cómo? Uy, no. Buena, buena, buena. Ay, qué mentira. Qué buena. Hay uno en solarium, pareciera ser. Escaleras del oeste hay uno. Hay escaleras de biblioteca, tal vez hay uno. ¡Ah, puta! Solo queda un aliento. ¡Ah, marcon! Se pille tan hijo de puta. Ah. Ah, ya se ha denunciado. Están biblioteca uno y en las escaleras otro. Ahí se escucha subiendo las escaleras. ¿Cómo, bajando? Se fue, sí se fue. Ahora subiendo. Escaleras del oeste. El oeste, el oeste, el oeste. West, west. Ok, ok. Y en el library. Library acá. Ah, no, ya ahora sí. Ahora en west. Está aquí. Pin 2, pin 2, pin 2. Pin 2. Y el otro en biblioteca. El otro aquí, el otro aquí. El lo acabamos, el crash. El otro en pin 2. Los aliados han muerto en el combate. Tenía un pic muy buen. Sí. Un pixel. Elegantos. ¿Listo? ¿Están listos para...? Estamos listos. ¡Ready! ¡Tengo miedo! ¡No agarraga nada! ¡Bueno! ¡Ya que! ¡Ah, muerto! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ahí va un pulso de electromagnetismo. ¡Gero! 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 ¡Listo! ¡Gero! 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 Ahí está la cámara de barquitos. ¿La puedes destruir? ¡Gero! 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 ¡Esto es para la lanza! ¡Gero! ¡Gero! Tengo un dron. ¿Tengo mis escaleras? ¿Alguien las escaleras? Sí, las escaleras. Ve ahí, están bien rojos. Buena, buena, buena. Voy a plantar. Dale, voy yendo a azules. ¡Ay, su puta madre! No lo vi, marica. Está contuso, está contuso. ¡Ah, bueno! ¡Uy, marica! ¡La leyenda, véalo! ¡Uy! ¡La leyenda, véalo! ¡Uy! ¡Obsceno! ¡Destruí a la garra! ¡Destruí a la garra! ¡Destruí a la garra! ¿Voy a mandar otra granada? Eh, no tengo más. Las usé las dos. ¿Puedes destruir la electro garra tú, sí? Ah, no me voy a joder. ¿Con qué? Ah, con tu barra. ¡Vamos! 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 ¡Ay, marica! ¡En azul y en cuartico! ¡Es que le das azules y cuartico! ¡La Hatch! ¡Abre la Hatch! ¡La última vez! ¡Vaya! ¡Ya estruí la cámara! ¡Están azules! ¡La última vez! ¡Vaya! ¡Ahí lo viste! ¡También no! ¡Aquí, aquí! ¡Pin 4! ¡Pin 4! ¡Escaleras principales! ¡Destruí el Drone Demo! ¡No sale este! ¡Eh, buenísima! ¡No, no, mareca! ¡Es que te amaba la leyenda, weón! ¡Plantando! ¡Ah! ¡Buenas! 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 ¡Plantando! 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 ¡Plantin! ¡Plantin! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Por lo menos ya llegó en el top 3! ¡Qué! ¡Perfecto! ¡Sáquenos Excelsior! ¡Sácala! ¡La saco! ¡De ternura! ¡Alfistela con besos y dulzura! ¡Pontagiala con toda su locura! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mátala! ¡Con flores, con canciones no les falle! ¿Había visto lo que le envió? Jesucristo aclamatado, ¿qué es esto? Si usted me envió ahí unas viejas creadas por inteligencia artificial DOFA y la mente. ¿Esos son inteligencia artificial? No creo. Claro, ¿no? ¿Cómo va a ser esas caras todas bizarrosas? Ah, ¿pero cuál cara? Ahí se lo va a mandar a mi papá que vean las caras.